Cuba Información Mi Dios es un elefante engalanado, un danzarín que gira una rueda de fuego, un hombre que se maquilla a los párpados de azul profundo, es una mujer embarazada a punto de parir el cosmos, mi Dios es un humilde artesano con las muñecas atravesadas por clavos mohosos, un joven armado de látigo que echa por tierra las mesas de los mercaderes en el templo, es un hombre de mirada verde, sentado entre Magdalena y su discípulo favorito, mi Dios es un guerrero de cuerpo rojo armado con la doble hacha, es una bola de luz, un lago secreto, un volcán dormido, un árbol solitario que resiste los rigores de la próxima glaciación, mi Dios es un átomo, una piedra, una hoja seca, un perfil desconocido que se entellea detrás del cristal de la ventana bajo la lluvia, mi Dios está en todo, en nada, mi Dios casi no existe a fuerza de existir, le digo Dios por decirle algún nombre, pero Él es el innombrable, el impalpable, el increado, al mismo tiempo tan real como el pecho de mi madre goteando en mi boca de recién nacida, mi Dios no es excluyente porque excluyentes somos los hombres, mi Dios tiene al aspecto de mi amante, de mi madre y mi padre, de mi peor enemigo, es inútil hablar de Él y al mismo tiempo es inevitable, es indescriptible, inefable y más íntimo que mi sangre menstrual, que mis quejidos, que mi grito para entrar en la batalla, que mis huesos blanqueados, una tumba anónima, mi Dios no es mi Dios y yo no soy Él, porque hay un punto en el que nos confundimos y somos lo mismo, Él, ella en el macromundo del macromundo y yo en el micromundo, ahora mismo me ha tocado con su aliento para que yo escriba, lee estos versos imperfectos por encima de mi hombro y sonríe. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo esta definición de Dios, es muy interesante, es de una importante poetisa cubana, Chely Lima, Chely Lima es su nombre literario, su verdadero nombre es Graciela Margarita Lima Álvarez, pero bueno, por todos conocido como Chely Lima, ella nació en La Habana en el año 1957 y bueno, pues ha tenido como intelectual una carrera pues fulgurante, con una cantidad de trabajo impresionante, ella es narradora, es dramaturga, es poeta, es periodista, es editora, es guionista de cine, libretista de radio y televisión, es autora de 23 libros, novelas, cuentos, poesía, literatura para niños, editados en Cuba, Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela y Colombia, porque hay que decir que en estos momentos ella reside en Estados Unidos, pero ha vivido también en Ecuador, por ejemplo, donde trabajó varios años trabajando en la televisión ecuatoriana, para Guavisa, etcétera, etcétera, también ha vivido en Argentina y bueno, como decía ahora en Estados Unidos. Entre sus trabajos, por ejemplo, por mencionar algunos, porque bueno, ya digo aquí que ha escrito 23 libros, por mencionar algunos, pues, por ejemplo, la novela Isla después del diluvio, ediciones Malecón de 2010, Confesiones Nocturnas y Triángulos Mágicos, que son dos libros publicados por la editorial Planeta en 1994 en México, desde principios de 1992, ella ha salido de la isla a trabajar, como había dicho, a Ecuador, y ahí estuvo con su marido, Alberto Serret, también otro gran escritor cubano, quien murió allí, en este país, en el año 2000, ella después, en 2003, se va a vivir y a trabajar a Argentina, y Argentina, donde también realizó una importante labor, pasó a vivir y a trabajar a Estados Unidos. Bueno, pues, entre las cosas que puedo decir de ella, por ejemplo, entre sus premios, porque tiene toda una lista muy larga de trabajos, por ejemplo, está el premio Juan Rulfo, que obtuvo en el año 1998, por un libro de literatura infantil, por un cuento que se llama El cerdito que amaba el ballet. Por ejemplo, en 1990, incursionó por primera vez en el género policíaco, con el libro de cuentos, Los asesinos las prefieren rubias, es un libro que lo escribió en coautoría con su marido, Alberto Serret. Pues, ese mismo año, se estrenó la cantata Señor de la Alborada, escrita por ellos dos, y, bueno, al año siguiente, se publicó su novela, su primera novela, que se titula Brujas. Bueno, voy a seguir leyendo poesía de Chely Lima. En este caso, quiero leer un texto que se llama Avanti, que dice así. Retrocedo entre el fuego y el agua, no tengo nombre, no tengo rostro, no tengo tierra, no tengo madre, no tengo mano con qué comer, no tengo más que mis pies calzados por unas botas muy viejas, y una tarde donde la lluvia raya el aire con la esquina de un vidrio roto. Retrocedo entre un muro de llamas y un muro de líquidos grises. Retrocedo. Me busco en una ciudad que desconozco, pero nadie sabe de mí, nadie me ha visto a la hora en que voy al encuentro de lo que no sé, de lo que no percibo, de lo que no se me escamotea persistentemente. No tengo sexo, no tengo identidad, no tengo raza ya, ni origen, ni especie que me reconozca como suya. Retrocedo al límite de mi propio límite, entre el fuego que va creciendo y el agua turbia que se levanta como una hilera de cobras enfurecidas. No tengo ganas de vivir, no tengo intenciones de morir, no soy yo, no soy yo. Y por último voy a leer un pequeño poema que me gustó mucho que se llama Resulta que soy quien soy y dice así Resulta que soy quien soy, he dejado de negarme, soy lo que nadie puede ser por mí, en la punta de los homóplatos me despuntaron unas alas extrañas, ya nadie va a desplumarme, nunca.